2 segundos, 7 A ver que hace Julián Ruiz Se frena el lanzamiento desde muy lejos ¡Triple, triple, triple de Julián Ruiz! Este primer cuarto 26 para Obras 18 para Peñarol Fijate, jugó la última al borde de los 24 Obras No la pudo cristalizar y Ruiz Desde muy lejos clava este triple Para apretar el santiago Pausa Y al segundo cuarto Repico Magui, Franchela Pura velocidad y potencia, falla Lucha muy bien, rebote y se lo queda a San Lorenzo Corre Grun, sí, mirá ¡Ay, el pase de Grun! ¡El pase de Grun! Doble y falta de San Lorenzo Lo dejo anotar, lo dejo anotar Esa asistencia va directo a las mejores del partido Mirando para el otro lado Picado en el momento justo No solo por el doble Y falta Cometido O encestado Por Iván Basuelo No, porque además es la quinta de Magui Lucas Pérez Corradi la tapa terrible de carreras Impresionante lo de carreras Acá vemos la repetición Cómo Corradi lo va midiendo para Con Repote para Randes De las mejores de este mes No tengo dudas lo que hizo San Lorenzo De costado para reponer datos Consecutivos sobre el cierre Y Gimnasia se va Ocho arriba En la bombonerita Y con 41 puntos anotados John Corre la cancha ahora con De Los Santos Todas las pelotas Absolutamente todas Pasan por De Los Santos Fernández Nico Pic de Ibargúben Nico De Los Santos ¡Oh! Doble y falta Es una locura lo de este muchacho Señoras y señores Toda la experiencia para el 5 Experiencia Y le agregaría algo más Belleza lo que acaba de hacer Nico De Los Santos Golazo para él Y con un tiro de bonus A los jugadores de regatas Hispano con el balón Posesión importante Por lo que se siente en el estadio Lescano juega el rulo El pase afuera Fierro la finta El pase al corte Vete y cae la faja ¡Hispano! ¡Wow! ¡Ferro! ¡30 de oeste! ¡Y tiempo muerto! Pedido por el banco de regatas ¡Qué gola hizo Maxi! Y ahora le doy tiempo Anótela Anótela Porque es la mejor del partido Sin dudas ¡Qué gola hizo Maxi! ¡Bravo!